Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y con nosotros, pues tenemos a otro nuevo invitado, a don David Gómez. Buenas noches. Buenas noches, como siempre, cada vez que me llamáis. ¿Quiere usted escuchar las explicaciones de la ministra de Defensa, lo que dice sobre la amnistía? Ardo un deseo de escucharlas. Pues amigos, ustedes quieren escucharlo porque esto es un tutum revolutum del gobierno de Sánchez. Vamos a escucharla y vamos a analizarlas. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿esa amnistía a qué? ¿Quién? ¿Qué periodo de tiempo? ¿Por qué razón? ¿Va a ser una amnistía? Porque la amnistía, todo el mundo sabemos lo que supone la amnistía, cuando ya hay unos procedimientos judiciales en marcha, cuando al final quien va a tener la última palabra van a ser los jueces. Mire, yo le pongo un ejemplo que usted sabe perfectamente, no hace mucho se reformó la malversación. Y todo el mundo decía, esto es un escándalo. No, no, sí, bueno, usted, póngala. Hombre, no, es que un escándalo es. Ahora, discúlpeme, ¿por qué se reformó la malversación? Yo le digo, se reformó la malversación y se explicó. Pero, ¿por qué? Si me explica usted la razón, seguro que yo no podré entenderlo. No, pero déjeme acabar, porque si no me deja acabar, cuando se reforma la malversación, todo el mundo decía, con esto lo que se pretende es que el señor Puigdemont pueda venir. ¿Y qué dijeron los tribunales? Sí, 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 por eso digo. Un momento, un momento. No, no, no. Que Carlos Puigdemont pudiera venir cuando se reformó la malversación no era. Eso decían algunos. Eso decían algunos, pero que pretendía beneficiar a unos delincuentes muy concretos, entre ellos parte del entorno de Oriol Junqueras, Josep María Cibé, personas con nombres y apellidos. Hombre, no me dirá ahora que era para homologarnos con Europa, cuando lo que pide Europa es precisamente endurecer el delito de malversación. No me diga eso, porque los ejemplos que usted me pone eran de personas que ya estaban indultadas. Y por lo tanto, usted me dice, era para favorecer... Un momento, Oriol Junqueras sí habló del entorno de Oriol Junqueras. No, pero esas personas estaban ya indultadas. No, hay muchas personas todavía que tienen un proceso. Bueno, es increíble lo que dice esta señora. Una juez, amigos, que conoce la normativa jurídica en España mejor que todos ustedes y que yo, y es capaz de decir lo que ha dicho. Porque esto, lo que directamente vemos que es un escombro de ministro al servicio de un totalitario como Sánchez. Lo que yo veo es que a Margarita Robles, en esta intervención, no se está creyendo lo que está diciendo. Es decir, no tiene argumento y no lo puede defender. Entonces, se está defendiendo algo que no se cree, muy probablemente, por una cuestión de disciplina de partido, por disciplina de consejo de gobierno, por, en fin, no sé por qué. Porque Margarita Robles en sus intervenciones siempre ha sido muy buena cuando se cree lo que dice. Cuando realmente se está creyendo lo que dice. Aquí no se lo cree ni ella, lo que está diciendo, y efectivamente no tiene ningún argumento para explicarle, en este caso al periodista Don De Acero, por qué se rebaja el delito de malversación. Cuando hemos visto hace nada, hace unos días, aunque la intervención es antigua, de un eurodiputado portugués, donde nos viene a decir que incluso se rebaja la malversación en España, cosa que le parece un escándalo. Es decir, cuando en el resto de Europa lo que se pide precisamente es endurecer. No se le escapa a nadie, y ella tampoco, aunque lo defienda, que efectivamente esa reforma ha sido por y para unas personas muy determinadas. Es decir, que forman parte de lo que se llamó el proceso. Es decir, forman parte del entorno de Orión Junqueras. Que a lo mejor no iba para Orión Junqueras, yo no digo que no, pero que es que hay mucha gente más alrededor de esa figura. Entonces, lógicamente ha ido ahí. Es una pena que tenga que defender, no solo ella como ministra, sino también como juez. Es decir, yo que la he tenido en distancia corta y he podido hablar con ella en alguna ocasión, pues siempre me ha parecido una persona muy coherente. Es decir, claro, defender aquello que no te crees, aquello que no tiene defensa y que no tiene argumento ninguno, pues te encuentras con una Margarita Robles un poquito desquiciada, desde mi punto de vista, en esa entrevista, que no sabía muy bien por dónde salir y la pillaban, y no tenía ningún tipo de argumento a la hora de contestar. Es lo que se tiene cuando uno tiene la fuerza suficiente de decirle al presidente del gobierno, oye, mira, yo esto no me lo creo. Es decir, defiéndelo tú, que es lo que tenía que hacer. Yo me voy a mi casa y lo defiendes tú. Bueno, yo en el conjunto de los ministros inútiles, esta está, bueno, pues está Marlaska, está esta mujer, pero el problema que tiene esta mujer es que tiene uno de los trabajos más fáciles del mundo, que es decirle a un militar que le siga sus órdenes. Bueno, oiga, haga esto a la orden, ya está, es lo que tiene que hacer, aunque sea un inútil, porque lo es, porque además se está cargando parte del ejército con sus políticas y con las políticas absurdas que tiene Pedro Sánchez. Ahora, que venga esta señora a intentar defender por activo o por pasiva cualquier cosa que salga de este sanchismo más absoluto, aun saltándose sus principios y saltándose el conocimiento legal que se supone que tiene, vamos, no se supone, que lo tiene, que lo tiene, que lo tiene, entonces me demuestra que su inutilidad mental y la bajada de bragas, porque imagino que la llevaré y no de calzoncillos, es una vergüenza. Esto es un ministro de España, o sea, es que esto es un ministro de España, y si digo ministro, no ministro ni ministro, digo ministro de España, que le guste que me oiga y el que no, que no me oiga, pero de todas maneras es que esta señora se va a la OTAN y dice gilipolleces de este calibre. ¿Tú sabes o tenéis idea de cuando esta señora se va a los foros internacionales que los demás van informados de lo que esta señora va diciendo y su gobierno va diciendo la credibilidad que tenemos fuera de España con nuestros ejércitos? Esto es una cosa de verdad, es deleznable y es una vergüenza. Es una vergüenza, amigos, pero miren esta noticia, dice, Ferraz ordena a sus fieles atacar a González y Guerra, se prestan al juego de nuestros adversarios. Atención a esta noticia porque es muy llamativa y todo esto va adornado con las siguientes declaraciones de Pedro Sánchez, escúchenlo. Fuerte compromiso por esa transición justa. Y también queremos reforzar por último nuestros compromisos de financiación climática. Por eso me complace anunciar que España hará una contribución de 225 millones de euros para la segunda reposición del Fondo Verde para el Clima, 20 millones de euros para el Fondo de Adaptación y más de 17 millones de euros en instrumentos. Creo que es una auténtica, esta no era la noticia directamente. Directamente Sánchez ha dicho que no pueden estar unas personas que se están constantemente criticando en las declaraciones, pues dentro del partido, justificando lo que hizo con el señor Redondo Terredos. Vamos a conectar con don Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, estimado amigo. Un placer estar contigo y con tus oyentes. ¿Conoce usted la noticia esta que dice que Sánchez evita decir que Puigdemont debe ser juzgado? Dice, una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. ¿Qué opina usted de esto? Que un presidente del gobierno tenga los bemoles de decir que Puigdemont nunca tiene que ser juzgado, un delincuente perseguido por la justicia. Bueno, nos encontramos aquí claramente, querido amigo, ante un presidente en funciones que necesita los votos de aquellos a los que quiera mismo amnistiar. Entonces, la realidad es que nos encontramos en una escenografía, en una especie de representación, no solamente del presidente del gobierno, sino de todo su gobierno en funciones, que intenta dar vaselina a la opinión pública para que vaya asumiendo esto por medio de expresiones como esta, que además se contradicen con lo que ha sido el planteamiento del PSOE político, porque ellos apoyaron en la aplicación del artículo 155 y ellos, de alguna manera, han avalado los procedimientos penales que hubo de mayor o menor medida. Entonces, pues es lo mismo de siempre. Pedro Sánchez no miente, pues cambia de criterio. Pues aquí lo mismo. Ahora el criterio es precisamente desdecirse decir que todo fue un conflicto político, que es lo que siempre ha dicho el independiente último catalán, incluso hasta Bildu y la ETA, el conflicto político. El conflicto político que se judicializó cuando se desbordó el Código Penal y ahora parece que, bueno, pues como urge ese apoyo parlamentario, pues se trata de forzar las leyes y el espíritu de las leyes hasta estemos insospechados. Pero bueno, hay que reconocerlo. En España hay una parte sustancial de la opinión pública que dijera lo que dijera Pedro Sánchez o el PSOE lo avalaría. O sea, realmente, y él lo sabe, hay millones de españoles fanáticos de Sánchez y, bueno, pues les está dando su pildorita o su, vamos a decir, su droga o, bueno, lo que ahora ha surgido en Estados Unidos, esta droga que los vuelven zombis. Pues eso es importante. El fentanilo, pues les está dando a sus votantes un fentanilo político, ¿no? Y hay que hablar en estos términos. O sea, realmente es un mensaje a sus votantes que son, pues, digamos, drogadictos del socialismo, ¿no? Pero claro, en todo esto, fíjese usted esta noticia. Dice, el Supremo reactivará la euroorden a Puigdemont si se confirma que no ha pedido medidas cautelares para su inmunidad. ¿Cómo se puede? Imagínese ustedes que, de nuevo, se detiene a Puigdemont en toda esta negociación de la amnistía. Claro, Sánchez tendrá que actuar de alguna forma y metiendo la mano en la justicia y los tribunales, ¿no? Bueno, ahí el juez Llarena ha demostrado, pues, que es un juez imparcial, ajeno completamente a las presiones de uno y de otro y él sigue, pues, con su instrucción y con las medidas penales correspondientes, ¿no? Entonces, se puede dar una colisión, además, muy grave. De hecho, ya se ha dado una colisión entre poderes, el poder ejecutivo, además, en funciones, hay que recordarlo, que se está extralimitando porque ellos tenían que estar, pues, para pagar las facturas y nada más, con el poder, yo creo que de los más importantes, el poder judicial que revisa a la función ejecutiva que está en funciones, ¿no? La pena es que en España, como nunca se ha... como la Constitución del 78 es una completa chapuza, pues, no hay los contrapesos o las medidas que adviertan al presidente Sánchez que con ese ejercicio irresponsable de su puesto en funciones puede tener lugar a responsabilidades penales. De todas maneras, está cabreando de tal extremo al poder judicial que, en general, el Supremo ha sido, pues, un... un lugar de momias, pues, a lo mejor los van a convertir en un lugar de decir campeadores y, al final, lo mismo le van a dar a Sánchez de una medicina que le vendría muy bien para que comprimiera con la separación de poderes y un sistema democrático de derecho. Pues, don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias, señor amigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues, es evidente. O sea, primero que un presidente de gobierno que decía que iba a traer detenido a Puigdemont, acuérdese de las declaraciones, pues, directamente dice ahora que no debe ser juzgado cuando hay una petición por la que ha cometido unos delitos. Lógicamente, es la destrucción del Estado de Derecho en su más o menos grado. Es la destrucción de la división de poderes y directamente la derogación de la Constitución. Pero, por otro lado, ojo que si el Supremo activara de nuevo la euro y diera la casualidad de que esa euro tuviera efecto, lógicamente se le caería con Castillo de Naipes a Sánchez todo el tinglao. Desde luego que eso ocurriría. Hay que dejar trabajar a los jueces. Lo que pasa es que si le vamos poniendo piedras en el camino, que es lo que está haciendo el poder político en este momento, poner piedras en el camino al procedimiento judicial y no dejar trabajar a los jueces. Yo creo que el trabajo del juez de arena, que ha sido un trabajo impecable, porque tenemos que recordar de dónde venimos. Venimos de un procedimiento judicial en el que el juez de arena se ha encontrado con miles de frentes que resolver. Y no solo de la propia defensa de Puigdemont, que está en su derecho de defenderse, sino también de las instituciones europeas y de la justicia europea. Es decir, que no han acompañado a la justicia española en este procedimiento, vamos, en absoluto. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido con un inglés o con un alemán? Bueno, no quiero ni pensarlo. Seguramente ese señor hoy estaría a disposición de la justicia inglesa o alemana sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como son los españoles, pues bueno, estos que están ahí abajo del todo, debajo de los Pirineos, pues nos importan un bledo, ¿no? Que realmente es lo que han pensado en Europa. Es decir, claro, si se reactiva esa euroorden, le pone con, vamos, a las patas los caballos, le ponen a Sánchez. No sé si dará tiempo a que el Tribunal Supremo inicie esa euroorden. Lo que sí que es verdad es que ya por parte del Parlamento Europeo y por parte de las instituciones europeas, por fin se está viendo un poco la luz al final del túnel, ¿no? Es decir, con la inmunidad de este señor, que era cuestionada, que ya no lo es. Y por lo tanto, bueno, yo creo que el Tribunal Supremo tendrá que seguir haciendo su labor y se debe de dejar a los jueces hacer su labor, porque este señor es un prófugo de la justicia que tiene que venir a disposición judicial. Y lo demás son cuestiones absolutamente políticas. Para que un señor sea presidente del gobierno, tenemos que vender el Estado por trozos, por fascículos, tenemos que gastarnos doscientos y pico mil euros en pinganillos, para que lo hemos hablado en esta casa, ¿no? Es decir, para que encima se traduzca a español, porque encima ni siquiera se traduce, oiga, si yo estoy hablando de euskera y el gallego me quiere escuchar en gallego, ¿me tendría que escuchar en gallego? Pues no, me escucha en español. Es absurdo total. Y todo esto viene única y exclusivamente por el afán de una persona que ha perdido las elecciones, lo decimos aquí hasta la saciedad, para ser presidente del gobierno. Oiga, si usted es un perdedor, además se lo han dicho a sus propios compañeros de partido, se lo ha dicho a Alfonso Guerra hace nada, esta tarde le ha espetado en la cara, ¿no? Es decir, pues oiga, hágáselo ver, es decir, deje que gobiernen, ¿no? Y luego, no me cansaré de decir en esta casa, es decir, ¿qué pinta el PNV en toda esta historia apoyando a Pedro Sánchez? Es una cosa que no entenderé nunca. A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Es decir, a mí que me lo expliquen. Yo cuando escuchaba Juego del PNV, es que me lleva la sangre. Yo no soy peneuvista, ni sospechoso de serlo, pero me parece que un partido que viene de una tradición de derechas, además no de cualquier derecha, pues oiga, es decir, que usted esté pactando con Pedro Sánchez y que encima le esté apoyando porque, bueno, el PNV siempre ha sido la muletilla de otros gobiernos, ¿no? La NAR en algunos momentos, es decir, pero la muletilla, pero no el apoyo explícito y que encima el PNV se vaya a reunir con este señor a Bruselas, donde él vive, es una cosa que yo no entenderé, que tendrá que explicar el PNV a sus votantes vascos. Yo creo que están haciendo todo lo posible para perder las elecciones en el País Vasco y para que gane Otegi. O sea, le están haciendo la campaña al señor Otegi. Sí, claro. Claro, yo lo que parece, de verdad, hay veces que esto, cuando lo analizas y cuando lo ves, dices, yo no sé si estoy viviendo la vida de Brian o alguna película parecida, porque es todo absolutamente kafkiano. Bueno, un día nos vamos a despertar diciendo o escuchando al presidente del gobierno que él es negro y le tenemos que creer, ¿verdad? Porque esto es todo un absurdo detrás de otro. Lo del PNV, pues no tiene nombre. No tiene nombre. Es un sin sentido que va a perder las elecciones probablemente en el País Vasco y lo va a pagar. Yo, de verdad, yo creo que... Lo tenía fácil, lo tenía fácil, ponte de perfil. Sí, sí, claro. Ponte de perfil. Lo tenía facilísimo que lo he hecho muchísimas veces. Pero me hubieran hecho millones de veces. De hecho, históricamente, históricamente se ha puesto de perfil a sacarlo suyo, está callado y ha seguido. Pero yo, de verdad, yo, si me están escuchando gente de Vox o del Partido Popular, yo les recomendaría una cosa, que llegados a este estado de estupidez lo elevaran a la derésima potencia. Por ejemplo, oiga, mire usted, que usted quiere poner traductores por tavo de mi partido. Voy a buscar a alguien entre Murcia y Almería que haya que traducirle un buen murciano cerrado y lo pongo allí de parlamentario. Oiga, que traigan un traductor a ver si entendemos al murciano. Es que esto es, de verdad, es que esto es estúpido. Es que España se está convirtiendo en un algo estúpido. Pero mientras que eso ocurre, que de verdad, es lo que a mí me duele, hay un 22% de la población que está en riesgo de pobreza extrema. Es que hemos visto en vídeos que vamos a dar cientos de millones de euros. Pero y la gente que de verdad está pasándolo mal. Es que eso se han borrado del mapa. Se borran del mapa tantas cosas por esta locura frenopática. ¿No te parece sorprendente que esto que tú nos cuentas nos lo tenga que venir a contar un eurodiputado portugués que nos venga a decir qué demonios está pasando en España? El país vecino, alguien del país vecino nos viene a poner los puntos sobre las íes y a poner el foco y la alarma en la democracia española? Es decir, en la falta de calidad de la democracia española. Ojo, la gestión, claro, la gestión del gobierno portugués que es un gobierno socialista. Exacto. Donde, vamos, ojalá, yo firmaría por tener ese gobierno socialista en España que ha hecho bajada de impuestos, que la calidad de vida de sus ciudadanos ha subido, en fin, que yo creo que además los ciudadanos portugueses, las empresas como están, los ciudadanos portugueses están contentos después de lo mal que lo han pasado con muchas cosas y que todos sus defectos, pero es que nadie entiende lo que pasa en España, es que nadie entiende, es que, vamos a ver, hablando con un político portugués, es una anécdota aquí, bueno, un poco de abuelo, pero me decía, vamos a ver, que es que nosotros no tenéis tren a Extremadura, es que nos interesa, vamos a ver si hacemos un ave, vamos a sentarnos, pero ¿con quién nos sentamos? Al mismo con nadie. Con nadie. Es imposible. Pues amigos, lo cierto que en toda esta pelea, de que es imposible, pues hoy hemos visto la presentación, a ver si nos ponen la declaración de Alfonso Guerra o de Felipe González en la presentación de este libro que ha llenado el Ateneo, directamente el Ateneo de Madrid, donde Alfonso Guerra no ha dejado nada en el tintero y lógicamente Felipe González tampoco. A ver si nos ponen a uno de los dos, los compañeros. El Parlamento en ninguna parte del mundo, pero desde luego en España tampoco, ya no ocupa el lugar central del sistema político español que le atribuyó la Constitución de 1978. Mantiene su función de legitimación, pero ha perdido bastante de su función legislativa y su función controladora está capricho y disminuida. ha sido un profesor el profesor Ruiz Robledo quien nos recuerda que Winston Churchill advirtió que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio fundamental en el derecho constitucional británico porque dio un peso institucional al gobierno tan grande que no tenía con anterioridad pero que no perdió cuando la guerra terminó. Pues en España nos ha ocurrido lo mismo con la COVID-19 que ha tenido un efecto semejante en el sistema constitucional. Ha reforzado la tendencia a empequeñacer las funciones de las Cortes Generales reducidas a poco más que a legitimar la elección del presidente del gobierno y apoyar sus decisiones convalidando sus secretos leyes. Pues amigos ahí lo tenemos la declaración yo creo que lo deja muy claro el Congreso ha quedado en nada porque simplemente Sánchez ha metido ahí a una panda de políticos garbanceros a su servicio que repiten literalmente las barbaridades que le dice su amo como el loro que repite las tonterías que escucha. Y además gobernando a base de real decretos y saltándose la democracia al más puro estilo dictatorial de cualquier país bananero. Es que se nos olvida pero es que os recuerdo que nos han metido en casas que nos han encerrado. que le han dicho que eso es ilegal que hace nos han puesto mascarillas porque me da la gana es que había una comisión de expertos no sé si os acordáis pero ¿quién es el experto? Nunca lo supimos. Nunca ha habido un experto porque uno cogió pasó por allí estaba hablando así y dijo pues todos han cerrado en nuestra casa ¿por qué? Porque me lo dicen unos jueves y fuera o sea esto es de verdad es que el parlamento ha perdido todo Bueno fíjense se ha perdido que el último que hemos visto el último desastre reglamentario y legislativo es el tema de los pinganillos Bueno claro es que eso hay que explicarle a la gente Es que eso hay que explicarle a la gente que es ilegal lo que han hecho Pues vamos a escuchar a Felipe González que también amigos ha dado el resto y lógicamente yo creo que este acto ha sido el acto de partida esta presentación del libro del señor Guerra es un acto de partida de una declaración de guerra donde una parte del PSOE junto al resto de España se niega se niega a desaparecer por el SATA para la Moncoba Escúchale Pedro al señor Felipe González Convocaron un referéndum y proclamaron la República Catalana no es que lo proclamaran para mucho tiempo porque yo creo que Puigdemont ya estaba buscando el cajón para salir ya estaba buscando pero lo hicieron y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad quitándosela a los que trataron de defender la constitución sus valores el estatuto y la legalidad ¿qué consecuencias puede tener? pues tener que no que diga que no necesitan hacer un referéndum que ya lo hicieron y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso lo pueden decir y ahora lo dirían con más razón que como lo decía esta mañana este señor que estaba en las cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía pues efectivamente amigos es que lo que ha dicho Felipe González es de sentido común o sea si ustedes si Pedro Sánchez deslegitima todas las acciones que se hicieron para evitar el golpe de Estado está legitimando el golpe de Estado y por lo tanto ya hubo un referéndum que fue un churro referéndum pero ya lo hubo y lo ganaron ellos a su modo saltándose las leyes por el arco de triunfo pero es que está ya en la España de Sánchez que no hay ley esto es derecho de autor a ti bueno que tú haces esto no hay ningún problema hazlo según tú tú vas a hacer porque es que los bárbaros amigos los bárbaros han tomado el gobierno los bárbaros han tomado a España y la democracia y ahora mismo estamos en una jungla donde el más fuerte hace lo que haga la gana porque ha desaparecido el Estado de Derecho y el principio de igualdad y sobre todo el imperio de la ley que es fundamental para una democracia bueno yo aquí daría dos cosas en este bloque la primera ¿cuánto tiempo va a tardar Pedro Sánchez en expulsar estos dos señores? que no sé quiénes son esto es ironía y quiero que se entienda bien del Partido Socialista seguro que ya está en la Comisión de Garantías claro seguro pero yo espero que estos dos le heche y que lo explique y que lo explique porque le están criticando a él y al Partido Socialista que representa este señor y luego segundo es que es muy grave legitimar el delito es que es muy grave porque ¿dónde está ¿dónde va a estar si tú ¿dónde va a estar el límite? ¿declarar la independencia? ¿en robar? ¿en que un día coja a cuatro de estos ejércitos y los que los compran y ataquen a España? ¿dónde va a estar? ¿dónde está la barrera? porque ahora mismo la barrera es la ley si nos saltamos la ley ¿dónde está? o sea yo puedo llamar a los Wagner estos si soy un catalán y decir quiero conquistar Valencia ¿dónde está? ¿dónde está? es que esto es muy grave fíjate yo con esto que hablábamos ahora de bueno no solo de la amnistía y demás pero yo le diría a Pedro Sánchez oye ¿hasta dónde vas a llegar? es decir ¿hasta qué punto de delirio va a llegar esta situación? porque al final es una cosa o sea yo nunca pensé estar de acuerdo con Felipe González pero últimamente es que cada vez que habla sienta cátedra ¿no? y eso se nota mucho en políticos que han tenido un baje tan importante como Felipe González porque llevan el Estado en la cabeza ellos podrán discrepar de muchas cosas muy probablemente de la forma de gobierno y tal pero lo que tienen claro es que la unidad del Estado pasa por la unidad de todos los españoles eso lo tienen medidamente claro o sea es del PSOE o sea de lo que sea y luego una cosa que ha cambiado poder sabiendo la atención de Pedro Sánchez es yo expulso a Nicolás Redondo ¿no? que es el que ha expulsado ¿no? es decir por discrepar pero espere vamos a ver pero resulta que si el PSOE era un centro donde todo el mundo podía hablar con libertad y discrepar y tener ideas y tal donde no se podía según ustedes eran el Partido Popular o en Vox ¿no? que ahí iban todos pues cosas que tocaban un pito iban todos detrás ¿no? como borregos anda la leche pero si ahora resulta que usted va a echar va a echar un señor por discrepar con la línea general del partido pero no era el PSOE un centro de libertad de fin de democracia pues hombre entiendo que dentro del Partido Socialista igual que dentro del Partido Popular y dentro del Vox pues habrá gente que piense de una forma y que piense de otra y habrá gente que esté de acuerdo con una cosa y gente que no pero eso no significa que usted le eche del partido yo he conocido yo he conocido dentro del Partido Popular la pregunta es millón a ver hoy en la presentación del libro estos dos van para la calle estaba Alfonso Guerra estaba Felipe González estaba por ejemplo Page que ha dicho que está en contra de la amnistía y que está a favor de nuevas elecciones lo ha dicho abiertamente había muchísimos más socialistas ¿usted cree que que esta rebelión dentro del Partido Socialista va a conseguir movilizar cinco o cuatro escaños a cuatro personas para que no que voten a Fijó sino que no voten a Sánchez si llega a ser propuesto por el Rey para ser presidente de gobierno no lo creo por dos cuestiones una por miedo a la represalía que pueda haber y dos porque me juego el sueldo o sea porque hay gente que si no está ahí no está en ningún sitio entonces pues el que no tiene oficio ni beneficio va a mantener el voto como sea o sea que no hay un ápice de patriotismo yo creo que no yo creo que ya no hay gente que diga oye yo me marcho bueno yo otros socialistas es que hemos tenido ejemplos a patadas Paco Vázquez con la reforma del aborto Paco Vázquez no fue al pleno de cuando se aprobó en el Senado la reforma del aborto ¿por qué? pues porque iba en contra de sus creencias religiosas yo coherente dijo pues yo no voy a ser socialista y nunca lo ha negado y siempre lo ha hecho alarde de que eres socialista pero bueno un tío que es católico y por lo tanto eso iba en contra de sus principios y no fue un tío coherente ojalá encontráramos querido Jesús Ángel cuatro o cinco tíos coherentes dentro del partido socialista que digan oye mira esto es una salvajada lo que quiere hacer usted con España querido David perdóname pero coherencia y socialismo en la misma frase es complejo alguno habrá alguno habrá o sea esto es yo no sé yo creo que alguno respira porque no hay que pensar desde luego en el congreso con la pregunta que ha formulado Jesús Ángel yo creo que en el congreso hoy a fecha de hoy no vamos a ver eso en ninguna manera vamos pero pues yo yo ahí fíjate yo creo que hay un movimiento dentro del partido socialista para que los que están sin levantar la voz ojo sin levantar la voz en reuniones internas le digan a Sánchez cuidado no vayas por aquí que si nos pones en el límite nosotros tenemos que hacer lo que nos digan otras personas entonces vayamos a elecciones porque al final del cuento dices que no pero hay cinco no sé si son cinco o siete más o menos de Castilla-La Mancha allí metidos que ya tienen su plaza en Castilla-La Mancha si quieren y le deben pleitesía al que les ha puesto en Castilla-La Mancha porque recordemos que es que estos funcionan así entonces yo lo que pienso es que con toda la presión tan salvaje que tiene este señor llegados un momento le van a decir cuidado a ver si nos vamos a tener que abstener no decir que no pero si abstener nosotros y veremos que pasa porque entonces eso será el cisma absoluto en el partido socialista y el que va a salir peor de todo esto no va a ser guerra ni paje que es para seguir gobernando va a ser va a ser el lo que sí que puedo analizar no afirmar porque no lo sé si ocurre o no ocurre pero lo que sí que puedo analizar políticamente en un análisis es que dentro del partido socialista estoy seguro que hay guerra claro estoy seguro que hay guerra hay guerra interna en pasillos en corrillos ahora lo que a lo mejor no hay es coraje pero guerra hay guerra entre ellos estoy seguro lo que pasa es que a ver cuidado con esto porque tú dices que es que se les quita el pan es que te recuerdo que el señor de Castilla-La Mancha ha ganado por los pelos y como y como el partido socialista en Castilla-La Mancha que va a pasar lo mismo que con el PNV pierdan la cantidad de puestos de trabajo que se van a la basura ojo y hay muchos intereses por detrás no solo están los intereses de Podemos y los independentistas pues amigos vamos a continuar porque en toda esta película pues ayer vimos un espectáculo lamentable y estamos hablando nada más y nada menos que del señor Borja Semper hora y media entre la renuncia del PP a usar las cooficiales y las palabras en vacuence de Borja Semper vamos a ver el vídeo amigos porque es que lo dice todo véanlo no puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido en primer lugar tomada en consideración en segundo lugar debatida en tercer lugar aprobada y en su caso publicada y por tanto entrando en vigor los poderes públicos estamos sometidos a la constitución y a la legislación vigente y por tanto lo que pediría es que el desarrollo de este pleno se haga conforme al reglamento es que es increíble este hombre o sea tonto a las tres como dice el señor Mota tonto a las tres está su portavoz criticando que primero se están utilizando el uso de los idiomas sin ni siquiera aprobar la ley ojo fíjate la situación ya de ilegalidad que ha hecho la Almerengol que este de Aurora Boreal se está diciendo que esto es un canelo que esto va contra la constitución porque la constitución habla claramente de que el idioma común para todos los españoles es el español y los otros idiomas eran cooficiales en sus regiones y llega este payasete que yo no sé de dónde le han sacado de que este el colega le han sacado y deja en ridícula todo el Partido Popular que le ha dejado descompuesto o sea el Partido Popular ahora cómo se va a enfrentar contra Sánchez por el tema de la lengua cuando este señor es el primer tonto que las habla una pena o sea pero esto es el nivel la calidad y el nivel de los políticos que hay en España ahora mismo vemos esta representación con este individuo que lo que tendría que hacer a mi juicio es devolver su acta de diputado e irse porque lo primero es que se salta la ley y se salta el reglamento de la Cámara y lo segundo que creo que va por orden de importancia aunque no sé realmente dónde ponerlo ha ido en contra lo que dice la portavoz de su partido y evidentemente cuando el portavoz de tu partido dice una cosa habla por el partido ergo te has saltado la normativa del partido yo creo que lo que tiene que hacer es dimitir y el flaco favor ha hecho este señor al partido popular a la derecha española y a España en líneas generales ya está bien de verdad yo creo que vivimos sometidos a la dictadura de los partidos y a la dictadura de políticos mediocres y yo creo que lo que tenemos que aprender también de todo esto es que el sistema desde la sociedad civil debemos de trabajar para cambiarlo no puede haber gentuza como esta en un gobierno o sea en la posición que se supone que tienen que estar o que nos vendían eso en contra de lo que dice el gobierno y no se puede saltar la ley y se la está saltando yo lo que no entiendo es por qué lo ha hecho es decir que gana Borja Samper haciendo esto que gana el partido popular haciendo esto yo creo que no gana nada pero luego mira fíjate el contrasentido total lo pone la vicepresidenta del gobierno Yolanda Diz quien le pregunta oye usted va a usar el gallego es decir claro es usted el gallego para ese tema y dice ya no yo no yo no porque yo soy gobierno o sea como yo yo que represento represento a la nación entonces y los diputados que son los diputados que son alguien me puede explicar que son los diputados a quien representan los diputados es que oiga si usted es gobierno a quien representa el resto es decir representan al conjunto de los españoles o que pasa que el diputado es diputado y representa solo a los gallegos no es así es que no es real otra cosa es que sea un diputado por Bontevedra perfecto pero representar al conjunto claro pues por eso es que el sistema en sí mismo está prostituido o sea esto ya no es como tú bien dices es que ese señor representa a los españoles es que lo hemos visto trabajando por su zona estoy de acuerdo hemos visto diputados por un ejemplo mío de Ávila de mi tierra defendiendo cosas que son de otra provincia o de otra ciudad o de otro contexto entonces porque entonces tendríamos que limitar a los diputados a solo hablar de sus provincias ¿no? pues amigos lo cierto es que para el disgusto que nos ha dado Boja Samper a todos los españoles de bien pues tenemos la solución porque claro cuando a uno le da un disgusto ¿qué le pasa? porque le salen las arrugas y para evitar esas arrugas porque tenemos colacel las arrugas superficiales la flacidez o el descoagamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroalizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alunónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-ox produce los mismos efectos atención que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o yendo para farmaciamundonatural.es nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de esa foto donde sale Fidel Castro Fidel Castro y el señor Trudo y lo que todo el mundo se pregunta ¿es padre, hijo o un bulo? y también hablaremos a los mejores amigos de Almengor y todos sus casos de corrupción de supuesta corrupción que la están acosando Almengor que se la prometía muy felices pero ha dejado un reguero de corrupción que llega de Mallorca a Madrid y hablaremos también amigos de los bulos de la ONU sobre esa agenda 2030 que el país dice que son bulos cuando se lo critican pero no dicen ¿por qué? todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética de experiencia de experiencia